¿Qué se benefician las cámaras que integran la CUTI en esta alianza? ¿Hay algún tipo de reducción en cuanto a los gastos a la hora de contratar los servicios? En el convenio efectivamente una de las cosas que hay siempre es un criterio de decir, bueno, por cantidad, nosotros somos muchas empresas demandantes de este tipo de servicio y van a tener un conjunto de beneficios dependiendo los volúmenes de negocio que se estén tratando dentro de cada una de las actividades de las empresas. Entonces, en definitiva lo que nos conviene es que al tener un data center de este estilo compite obviamente con precios internacionales. Entonces, necesariamente tenemos que tener un convenio de alguna manera que nos permita trabajar en conjunto con Antel y por eso es que firmamos este acuerdo. ¿Cuántas empresas van a acceder a la demanda? En realidad está abierto a las 350 socias de la Cámara. En realidad hay muchas empresas que están trabajando y son demandantes de este tipo de servicios. Hay un conjunto de empresas que ya hoy están operando, no lo hacían bajo un convenio en el cual tuvieran una diferenciación de precio. Pero en realidad Antel ya viene, cuando son empresas del sector, como en el caso nuestro, ya tenía acuerdos puntuales entre las distintas empresas. ¿El acuerdo se compromete también en lo que aporta Antel y lo que aporta la CUTI? ¿Cómo es? En definitiva el convenio que estamos firmando, el acuerdo que firmamos, lo que tiene es el acceso a toda la infraestructura de Antel y a dos productos particulares que lanzan, digamos, que podemos ser nosotros los, no solo los demandantes de ese tipo de servicios, sino los promotores de que clientes nuestros usen ese tipo de servicios, que son un producto que se llama Mi Nube y otro que se llama Nube Empresarial, que al final son clientes nuestros que necesitan ese tipo de servicios. Y bueno, en definitiva, el convenio lo que habilita es a tener un conjunto de servicios asociados a ese tipo de productos. Bueno, es un acuerdo muy importante para nosotros porque en el marco de este data center que inauguramos el año pasado, buscamos un acuerdo después de conversaciones con la gente de la CUTI, ¿no? Ellos tenían sus necesidades de servicio, que muchas veces estaban usando servicios en otra parte del mundo, en cuanto a servicios de tecnología y la información. Bueno, al tener este nuevo data center, nosotros vimos que podíamos colaborar en brindar esos servicios en Uruguay y por supuesto que para Antel es agregar más clientes y de clientes empresariales a su cartera, lo cual es muy importante. ¿Qué tipo de servicios específicamente? Son servicios de data center, servicios de tecnología y la información, estamos hablando de servidores virtuales, almacenamiento, conectividad relacionada con esos servidores virtuales. Hay una serie de servicios de data center que algunos son muy específicos de la tecnología, pero están todos relacionados con tecnología y la información. ¿Y esta captación de clientes en cuanto beneficia económicamente ante ellos? Y bueno, va a ser importante porque las empresas de la CUTI son unas cuantas empresas, la industria del software en Uruguay está muy desarrollada y buena parte de esos servicios hoy se estaban brindando en otros servidores de otras partes del mundo. Entonces va a traer un beneficio importante, el data center es un proyecto de mediano y largo plazo, o sea que el retorno hay que visualizarlo en el mediano plazo, pero va a ser un retorno importante que van a posibilitar este tipo de acuerdos con la CUTI y otros que estamos llegando con empresas directamente. Uruguay tiene una industria de software muy bien desarrollada, con vocación exportadora y este que conoce, vino a conocer todas las instalaciones del data center de Antel, se dio cuenta que es un data center de clase mundial y este acuerdo entre Antel, de servicios de data center, para la industria de software, para salir a vender nuevos productos al exterior, es realmente una asociación que es ganar, ganar por todos lados y bueno, la verdad que me deja muy contenta porque le va a ir mejor a la industria de software, le va a ir mejor a Antel, le va a ir mejor al país, en la medida que la industria de software se desarrolle cada vez más, el resto de la industria la necesita mucho, así que es realmente un excelente acuerdo y creo que va a ser demandante mutuamente porque las empresas de software van a traerle a Antel la necesidad de configuraciones y productos nuevos a través de este data center y eso les va a permitir a los dos vender más en el exterior. Muy bueno.